Una masiva participación ciudadana reflejada en las largas filas de votantes marcaron el inicio de la elección presidencial en Estados Unidos. Sillas, playeras, termos de café y libros ayudaron a sobrellevar la espera en sus respectivos centros de votación. Mientras tanto, el presidente Barack Obama aprovechó la jornada electoral para conversar personalmente con sus votantes desde el centro de campaña en Chicago. El candidato republicano Mitt Romney sufragó en compañía de su esposa en Massachusetts antes de visitar Ohio y Pennsylvania a la cabeza de su equipo de trabajo en busca del voto cautivo. La jornada electoral transcurrió en total normalidad en la mayoría de los estados a excepción de Florida. En algunos colegios electorales de Tampa, las autoridades denunciaron problemas con el funcionamiento de las máquinas de votación al momento de emitir el comprobante de sufragio. De igual forma, algunos votantes en la ciudad de Miami fueron enviados a centros electorales distintos a los suyos.